En el oficio de hacer pasar buenos momentos a la gente y arrancarnos sonrisas, hay un hombre que también es clásico entre todos nosotros. Hace bastante tiempo que no visitaba nuestro programa, le hemos llamado la semana pasada y dijo, sí tengo algo que decirle a los chilenos a quienes recuerdo siempre con mucho cariño. Aceptó nuestra invitación y para mí es un placer decirles, queridos amigos, que con ustedes dejo al señor Juan Verdaquer. Señoras y señores, muy buenas noches, muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Antes de comenzar mi actuación, con el permiso de todos ustedes, quisiera leer unos mensajes que he recibido con motivo de mi nuevo debut aquí en Canal 13. Creo que amerita leerlos. Bienvenido una vez más, quédese por mucho tiempo en el Canal 13. Augurios de éxito, le auguramos una larga temporada en Canal 13, no se vaya del Canal 13. Felicidades, felicidades una vez más, quédese en el Canal 13, siempre. Firmados Canal 5, 9 y 11. Bueno, muchas gracias. Este año, este año que he estado fuera de Chile, he actuado en diferentes latitudes del mundo. Me han pasado cosas buenas, cosas no tan buenas. En Montevideo me han nombrado el hombre del año. Esto les dará una idea la clase de año que hemos tenido por allá. Cuando entré aquí al Canal, una señora se acercó y me dice, dígame, ¿usted es verdadguer? Le dije, a sus órdenes, señora. Me dijo, lo hacía usted más alto. Lo hacía con más pelo. Lo hacía más joven. Joven. El hombre tiene dos edades, la cronológica y la que llevamos en la cabeza. Yo vivo con esa, pienso joven y me va bien. Además, no creo que ningún joven de 25 a 30 años pueda hacer las cosas mejor que yo. Las podrá hacer más seguido, eso sí, pero mejor es difícil. Este puro me lo regaló mi representante. Estuvo repartiendo puros a todo el mundo. Hoy se convirtió en padre de familia. Estoy ansioso por ver la cara que va a poner la señora cuando lo sepa. Este asunto de regalar puros cuando un hombre se convierte en padre de familia y viene de España. En Estados Unidos también se usa. Cuando un hombre tiene un hijo especialmente, un hijo varón desde luego, regala puros en la oficina, regala puros a todas partes. De ahí viene ese cuento que un tiburón se enamoró de un submarino. Cada vez que el submarino lanzaba un torpedo, el tiburón comenzaba a regalar puros. Tome, 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 tome. Bueno, vamos a lo que me trajo. Voy a tratar de que pasen ustedes un rato más o menos agradable utilizando los tres puntos básicos del humorismo moderno, que son la exageración, el ridículo y la suegra. Para la exageración podíamos justificarlo con algo que le ocurrió a ese famoso pintor catalán, Salvador Dalí, maestro de la pintura surrealista, de la pintura abstracta. Estando Salvador Dalí en París fue asaltado por tres individuos. Salvador Dalí fue a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente. El comisario lo reconoció y le dijo, Maestro, ¿por qué no nos dibuja la cara de los tres asaltantes? Podremos reconocerlo mucho más rápido. Salvador Dalí tomó un lápiz, un papel y dibujó la cara de los tres asaltantes. Al día siguiente la policía arrestó a una monja, a un televisor y a la Torre Eiffel. Eso justifica la exageración en el humor. El ridículo en el humor lo podríamos justificar con el cuento de una muchacha muy mona que entra a un bar. Un señor que está en la barra, la ve entrar y le dice, Señorita, ¿me permite que le invite a tomar una copa? La muchacha le dijo, mire señor, no pierda su tiempo, yo soy lesbiana. El señor le dijo, no me diga, ¿y qué tal, cómo andan las cosas por Beirut? Eso justifica el ridículo en el humor. La suegra, de la suegra se cuentan tantas cosas. Yo siempre que digo algo de la suegra se lo adjudico a la mía, para no herir susceptibilidades. Además lo hago con mucho respeto porque mi suegra me trata con mucho respeto a mí. Siempre que me llama me dice, oigo usted, idiota, venga. Siempre me trata de usted. Mi suegra. Me hace una pregunta, la contesta por mí y después me dice que no es así, que estoy equivocado. Bueno, esos son los tres puntos básicos del humor moderno. Exageración, ridículo, suegra. Que a su vez se subdividen en otros tipos de humor. El humor cruel, el humor negro, el humor sutil. Para el humor cruel conozco un cuento que viene muy bien. Una señora falleció, fue al cielo. En las puertas del cielo la recibió San Pedro. La señora dijo, quisiera hablar con mi esposo, por favor. ¿Quién es su esposo? Preguntó San Pedro. Dice García. Dice, mira, aquí en el cielo estamos llenos de Garcías. No, este es Juan García. También estamos llenos de Juan García. Mire, señora, aquí los tenemos registrados por las últimas palabras que dijo la persona antes de fallecer. ¿Usted recuerda las últimas palabras? Sí, sí, dijo la señora. Antes de morir, él dijo que si yo era infiel, iba a dar vueltas en su tumba. Ah, dijo San Pedro, él la sé. A ver al Trompito García que aquí lo están buscando. Eso. Eso representa la crueldad en el humor. Después tenemos el humor negro que dije. Bueno, para el humor negro tendríamos que irnos a África. A Sudáfrica especialmente, donde está el famoso aparte hate. Los negros por un lado, los blancos por otro. Hasta en los clubs hay piscinas para blancos, piscinas para negros. La diferencia es que en la piscina para negros el trampolín está mucho más alto. Y en la piscina no hay agua. Un bar en Jonasburg tenía un cartel en la puerta que decía Only White People. Solo atendemos blancos. Un día entró un señor negro, se sentó en una mesa y pidió un whisky. El mozo fue al dueño que estaba en la caja. Le dijo, oiga, ahí entró un negro, pidió un whisky. Pidió un whisky, cóbrele 10 dólares. Al rato vuelve el mozo y dice, oiga, el negro pidió otro whisky. Pidió otro whisky, cóbrele 20 dólares. Un rato más tarde vuelve el mozo y dice al dueño, oiga, el negro pidió otro whisky. Pidió otro whisky, cóbrele 50 dólares. Y de paso cambia el cartel en la puerta, ponga solo atendemos negro. Después, tenemos el humor sutil. El humor sutil no hace reír, pero hace pensar. Y es bueno pensar de vez en cuando. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar ustedes alguna vez que la razón que muchas personas estén a favor de una ley que autorice el aborto es porque ya han nacido? ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez que hay muchos casos de locuras que son hereditarias? Casi siempre se heredan de los hijos. ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez que si los 10 mandamientos hubieran tenido que ser aprobados por las Naciones Unidas, recién estaríamos por el tercero? El comunismo dice que el capitalismo esclaviza al hombre. A su vez, el capitalismo dice que el comunismo esclaviza al hombre. ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez que los dos tienen razón? Después, existe otro tipo de humor. El humor directo. El humor directo es el que conocemos como chiste. En los chistes no hay sutilezas. Es directo. El chiste, por ejemplo, es el cuento del nene que le pregunta al papá, papá, ¿por qué te casaste con mamá? El papá le dijo, por culpa tuya, idiota. Eso es un chiste. Otro chiste. Un matrimonio, cinco años casados, no podían tener hijos. Fueron a un doctor. El doctor los revisó, los examinó, los analizó. Le dijo, miren, no hay ninguna razón física ni biológica para que ustedes no puedan tener hijos. Lo que ocurre es que ustedes están tensionados con el hijo. Es una cuestión psíquica. Tienen que olvidarse del hijo. Vayan a divertirse, a pasear. Eso sí, cuando sientan necesidad de estar uno junto al otro, cuando sientan necesidad de amarse como Dios manda en todo matrimonio, no lo dejen para más tarde. Tienen que hacerlo en ese mismo momento. Pasaron cuatro meses. La señora volvió al consultor y dice, doctor, estoy embarazada. Me alegra de oír eso, dijo el doctor. Siguieron mis consejos. Al pie de la letra, doctor. Nos olvidamos del hijo, nos quitamos las tensiones. Un día estábamos comiendo. Se cayó una servilleta de la mesa al suelo. Mi marido y yo quisimos agarrar la servilleta al mismo tiempo. Nuestros dedos se tocaron por debajo de la mesa. Nos pasó como una corriente eléctrica en el cuerpo a los dos. Recordamos lo que usted nos había dicho, doctor, y ahí mismo debajo de la mesa, concedí a mi hijo. Muy bien. Me imagino que estarán felices. Sí, doctor, pero tenemos un problema. ¿Cuál es? Preguntó el doctor. La señora le dijo que a ese restauran, no nos dejan entrar más. Jacobo Feinberg, muchacho de la colectividad israelita residente en la ciudad de Santiago, fue a conocer la tierra de sus antepasados. Llegó a Tel Aviv. El primer día en Tel Aviv fue a una casa de dudosa reputación. Entró, preguntó por Rebeca, estuvo con Rebeca, le dio 200 dólares y se fue. Al segundo día volvió la misma casa, preguntó por Rebeca, estuvo con Rebeca, le dio 200 dólares y se fue. Al tercer día volvió la misma casa, preguntó por Rebeca, estuvo con Rebeca, le dio 200 dólares y se iba a ir. Y cuando Rebeca le dijo, señor, señor, antes que se vaya, quiero decirle que usted es todo un caballero. Hoy día no existen hombres tan generosos como usted. Pero por curiosidad, ¿quién le recomendó que preguntara por mí? Jacobo le dijo, su hermana sale en Santiago, me dio 600 dólares para que se los trajera. Vamos a dar más ejemplos del humor que es el chiste, porque el humor chiste tiene picardía. La picardía siempre es buena, mientras no sea procás. Y yo, a Dios gracias, nunca toco el tema de los procás. Pero picardía sí. Un marinero naufragó en una isla donde todos los habitantes eran antropófagos. A los que llegaban ahí se los comían. Les perdonaban la vida si pasaban la prueba de las tres carpas. ¿Cuál es la prueba de las tres carpas? preguntó el marinero. Dijo, miren, en la primera carpa hay 15 litros de vino, se lo tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela. Le tiene que sacar la muela al tigre en 15 minutos. Y en la tercera carpa hay una mujer que es ninfómana. Extremadamente sexual, ya enterró a nueve maridos. Usted tiene que satisfacerla en 15 minutos. Bien, dijo el marinero, empecemos. Si fue la primera carpa, a los 15 minutos salió el marinero. Se había tomado los 15 litros de vino. Medio mareado por el vino, entró la carpa del tigre. La carpa se movía de arriba para abajo, de un costado para el otro. Rugía el tigre, gritaba el marinero. Después rugía el marinero, gritaba el tigre. A los 15 minutos salió el marinero, lleno de sangre, el pecho, las piernas, los brazos, por las garras del tigre. El marinero dijo, bueno, el tigre ya está listo. A ver dónde está la mujer que le duele la muela. Vamos a contar otro chiste. Este que voy a contar es un chiste anecdótico porque ocurrió. Hace muchos años tuve la oportunidad de actuar en un teatro donde trabajaban también un trío acrobático de franceses muy bueno. Jean Paul, Pierre y Marcel. Gran número acrobático. Nos vestíamos el mismo camarín. Siempre que ellos llegaban, después de realizar su número acrobático, al camarín entraban diciendo, No compré nada, no es posible. No es el tric. No es para la sanfroa, no es para el tric. La sanfroa, es la sanfroa. Yo me preguntaba, ¿qué querrá decir con esto de la sanfroa? Fui a casa, tenía un diccionario francés-español y me enteré que sanfroa quiere decir sangre fría. A la noche siguiente estaba yo en el camarín y entraron los franceses con el mismo asunto, ¿no? No es para la sanfroa, no es para la sanfroa, no es para el tric. Me compramos, no es para la sanfroa, no es para el tric. La sanfroa, es la sanfroa. Bueno, yo le dije, perdón un momento, yo sé que sanfroa literalmente quiere decir sangre fría. Quisiera saber cuál es la acepción que le dan ustedes a la palabra sanfroa que la repiten a cada momento. Me dice Jean Paul, yo le voy a explicar, señor, cuál es la acepción que le damos a la palabra sanfroa. Por ejemplo, usted llega a su casa y encuentra a su esposa con su mejor amigo en una situación muy comprometida. Usted cuando entra, en vez de armar un escándalo, gritar, vociferar, usted entra y dice, perdónen la intromisión. Eso es sanfroa. Dice Pierre, no, no. Eso sería tacto. Yo le voy a explicar lo que es sanfroa. La misma situación, pongamos por ejemplo, usted llega a su casa y encuentra a su esposa con su mejor amigo en una situación muy comprometida. Ahora, usted entra y dice, perdónen la intromisión. Continúen, por favor. Eso es sanfroa. Dice Marcel, no, tampoco. Eso sería diplomacia. Yo le voy a explicar a usted lo que es sanfroa. La misma situación, su casa, su esposo, su mejor amigo, situación comprometida. Usted entra y dice, perdónen la intromisión. Continúen, por favor. Ahora, si su amigo puede continuar, eso es sanfroa. Amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Sanfroa, Sanfroa. Muchas gracias, Juan. Don Juan Verdaguer, compartiendo otro de nuestros momentos con ustedes, nuestros buenos amigos, en la compañía de Nescafé.